Buenas noches. Las respuestas de la UT Constructora del Rambiaga no fueron suficientes para despejar las dudas existentes sobre las obras, según los partidos de la oposición en el ayuntamiento. Hablaremos de ello con nuestros invitados y analizaremos además la modificación que ha hecho el Gobierno de España en la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles. A partir de ahora podrán volver a ser atendidos en los centros de salud. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Julio Calvo, concejal del PP en el ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pascual Moreno, Médrico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Javier Puy de UPI. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de este primer tema que les presento. Presentamos las respuestas de la UTE del Rambiaga a los grupos de la oposición. Parece ser que no fueron satisfactorias para la mayoría de los grupos y no despejaron esas dudas sobre las obras del Rambiaga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no despejaron esas dudas, Julio? Bueno, yo creo que se van acumulando. La verdad es que las dudas o las sombras sobre toda la gestión de esta obra se van acumulando y conforme más cosas se saben, más preguntas se suscitan. No sé, seguro que me dejo algunas cosas. Y yo creo que para mí una de las cosas más grandes que hay es, por ejemplo, el que se haya estado certificando como realizadas obras que luego hemos sabido que no se han hecho. Los traslados son los movimientos de la fuente de la plaza paraíso, de la fuente de la plaza de España. El desplazamiento o el traslado de los residuos que se acumulan ahí, no sé cuántos miles de toneladas son, que se acumulan ahí en Casa Blanca. Y que aparecen también facturas y certificaciones como de obra realizada o de transporte o de traslado de esos residuos y que realmente no se han hecho. En fin, yo creo que hay una cantidad de cuestiones que son bastante sospechosas a mí. Hay una cosa que me sorprendió cuando hemos asistido a todos estos pretenos y comisiones que se han realizado, comisiones extraordinarias sobre el tranvía. La pregunta es que por parte de los concejales del equipo de gobierno se pueda asegurar, pero con un despapajo absolutamente insólito, que efectivamente eso de que se certifiquen obras no realizadas, que es algo normal e incluso legal. Yo he hablado con arquitectos e ingenieros, gente acostumbrada a presupuestar y a proyectar obra pública que estaban auténticamente descandalizados ante este tipo de cosas. Yo creo que todas estas cuestiones se deben aclarar, es urgente que se aclaren ante los ciudadanos. Y desde luego el Partido Popular está seriamente empeñado en lograr la máxima claridad en todo este asunto. Javier, ¿se necesitan más aclaraciones? Javier, ¿se necesitan más aclaraciones? Porque los argumentos a favor y en contra de unos y otros son tan robustos todos, son tan potentes, que no acabo de entenderlo. Es decir, que efectivamente, como ha dicho el señor Calvo, pues hay una serie de obras que han aparecido en la documentación certificadas y entregadas que no existen, lo cual a mí me parece especialmente grave, pero es que luego desde el lado de la oposición, bueno, no la oposición, en este caso el equipo de gobierno y los partidos que lo apoyan, justifican, justifican con total rotundidad que se han dado explicaciones en las correspondientes comisiones, que como son secretas, pues el vulgo no tenemos oportunidad de saber qué es lo que ha pasado allí, pero salen luego con prensa para decir que se han dado todas las explicaciones del mundo, que se ha justificado, que se ha entregado la documentación. En el último pleno, un concejal de hecho junto a Juan Martín, pues, en un alarde de puesta en escena, puso encima de la mesa una montaña de documentación que le había facilitado la diputación en el gobierno de Atragón, donde estaba explicado, donde estaba explicado, parece ser todos los arcanos de la obra del Cabrán Vivía. Entonces, insisto, yo lo veo todo esto con complejidad, veo una parte entre la que me incluyo, que piden explicaciones, y la contraparte en este caso, que dice que ya las ha dado, que está todo perfectamente documentado, que está todo perfectamente explicado, y es que simplemente los que conocen esa explicación no quieren reconocerlo, con lo cual, pues, me encuentro ahí en una situación, en un terreno de nadie, que no sé muy bien a quién creer, y como a mí nadie me ha dado esas explicaciones, pues, sigo a la espera de que el señor, primero en este caso, salga, salga y que nos explique al vulgo, como decía antes, qué es lo que ha pasado y por qué las obras de la España están certificadas y no realizadas, el granito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que creo que uno le es, mira, la que agradezca cuando escucha estas cuestiones, es que la tan cacareada transparencia de la que se exige tanto al que tienes enfrente, y tampoco tienes que aportar cuando te toca a ti, pues, nada más que se ponen encima de la mesa, ¿no? Y ya para empezar, pues, el planteamiento de que haya determinadas decisiones que no competan de alguna manera al reconocimiento de toda la ciudadanía en general, y ya no digo a los representantes políticos, pues, alude a ella, ¿no? También es verdad que se aludía, de alguna manera, a un modelo de la realización de obra, Julio comentaba, la obra pública, ¿no? Y esto no era exactamente obra pública, esto era una obra realizada. De hecho, lo curioso de ayer es que comparece el gerente de una empresa privada para dar explicaciones de tenor político a una serie de cuestiones planteadas en la esfera municipal, ¿no? Y es porque la obra era una obra preciosa tasada que se le adjudica a una unión técnica de empresas y que la hace a ese precio y que él determina a quién quiere dar una concesión de un determinado servicio o de un determinado bien, y quizás con algunas seguridades de ese por medio que tendría que tratar de aclarar. Lo cual implica que hasta el gerente, que es responsable de la idea que es aquello, no te da nada ni por qué aparecer por ahí y dar ningún tipo de explicación porque esto es una empresa. y gestiona el dinero que recibe, pues como ya considera, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, exactamente esto no es una certificación de obra pública, por más que vaya destinada a un servicio de ciudadano. Esto es lo mismo que cuando una empresa que da servicios de administración contrata con otro tipo de proveedores algunos de sus servicios y tiene que acreditar adecuadamente su nivel de calidad, sus prestaciones, etc. Pero la administración, cómo hacer sus contratos, bajo qué criterios y qué tipo de cuestiones hay de por medio, no va a entrar, ¿no? Y luego yo, detrás de todo esto, también veo una cosa. Yo también veo mucho a los partidos políticos, sobre todo cuando están en la oposición, a hablar de, por ejemplo, de las famosas políticas de Estado, ¿no? Y cuando se ha hablado de esa sanidad y cuando se ha hablado de la educación, se habla de que tenía que haber un pacto global, un pacto político, que se establecerá en una serie de consensos básicos que permitirán tomar decisiones a medio y a largo plazo, que son las que de verdad tienen un impacto en la gestión de la sanidad o en la gestión de la educación. Y esto luego, cuando lo estás en el nuevo gobierno, pocas veces será el protagonismo de tener que precisamente escuchar a los demás para tomar decisiones en tu actuación política. Y yo, en el ámbito municipal, creo que hay políticas que son también políticas, entre comillas, de Estado, de Estado municipal, ¿no? Y la política de movilidad es una de ellas, ¿no? Yo creo que en esta ciudad, en un momento de diálogos, alcanzó un cierto consenso sobre lo que podría significar la propuesta de la entidad de la entidad de la entidad de la entidad. Y ese consenso se va rompiendo, utilizando de alguna manera la entidad de la entidad de la entidad en algunos momentos como una herramienta de carácter político y, en estos momentos, casi casi de carácter electoral, ¿no? Y yo, a mí me resultaba un poco bueno entre estos crecedores. Es decir, yo creo que para la ciudadanía, el que cambia con sus luces y con sus sombras, obviamente ha sido una herramienta de movilidad muy importante y que ha permitido, además, cambiar la ciudad no solo en lo que tiene, que es la infraestructura de transporte. Y yo a mí me gustaría que, en este ámbito, hubiera un esfuerzo por todos, por los que existen en el gobierno municipal y por los que existen en la proposición, de buscar escenarios de consenso de la ciudad, porque esto no puede depender de quién gana cada acuerdo. Se debe hacer ese esfuerzo por el consenso, como dice Pascual. Yo quería aclarar alguna cosa y es que no querría, sinceramente, reabrir el debate sobre la oportunidad del trazado y todas estas constituciones, porque yo creo que sobre el tema del transporte, si era o no el mejor sistema de transporte para el trazado, etcétera, etcétera, yo creo que hemos debatido ya abundantemente. Sí, pero se tocaba abordar en el futuro. Sí, sí, sí. Y sobre eso no lo veo con sus encensos. No, no, no. Por supuesto está el tema de la línea 2, sobre el que se reabriría o ya está reabierto realmente otro debate. Yo lo que querría centrar y creo que el asunto ahora, lo que se está dirigiendo en estos momentos, es toda esta opacidad, todos estos datos que conocemos sobre la obra de la primera línea del terramilla. Ya te digo, dejemos a un lado ese debate porque ahora mismo está cerrando, la línea está concluida, funciona y es una obra condenada a quedarse. Sí, es decir, podrían haber alternativas más, digamos, menos costosas y que pudieran ser... Lo dejamos por fuera, Julio. Y que pudieran... Sí, tiene razón. Perdón. Sí, vuelvo a... Vamos a volver a ver si quieres a esta... a esta... Vamos a... ¿Hasta qué punto es responsable el ayuntamiento de esta gestión privada? Efectivamente. La empresa o la sociedad que ha gestionado el terramilla realmente es una sociedad de economía mixta que está participada por el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento no puede sustraerse en absoluto a la responsabilidad y eludiendo... eludiendo de esta responsabilidad porque ha sido una sociedad, porque no es... No, 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 no. El ayuntamiento está presente y, de hecho, el ayuntamiento tiene sus representantes en el Consejo de Administración de la Sociedad de Economía Mixta, los australamíneas de Zaragoza, que es la que ha encargado, a su vez, a una UD, la ejecución de la obra, etcétera, etcétera. La ejecución... Pero, ¿a un precio de riesgo? ¿A un precio de riesgo? Sí, a un precio de riesgo. Sí, a un precio de riesgo. Lo que pasa es que el precio de riesgo no puede ser un argumento máximo que invalide todo lo demás. Ahora mismo, ahora mismo, hay, digamos, sospechas breventes o casi incertezas sospechas breventes. Dejémoslo en sospechas breventes de que el precio estaba claramente inflado. Como se ha visto, luego, con la travitación o con la gestión que hemos conocido de algunas de las subcontractas. Toda la pavimentación, la mano de obra que se contrató para dos tramos del tramvial cuando se fijaron unos perfeccionados y sin saber por qué y sin saber por qué una vez que se habían firmado ya los contratos se pidieron otras otras ofertas para aquí. O sea, para hacer el paripe de que efectivamente se habían estado solicitando otras ofertas si ya se había firmado el contrato. Y luego resultó que esas ofertas que se ofrecieron, que se presentaron, resulta que eran significativamente más baratas que las que se habían cogido cogido con las que se habían firmado. Es decir, hay una cantidad de regularidades, por ejemplo, el ayuntamiento aparece en el contrato, el ayuntamiento tiene la obligación o la potestad de dar el visto bueno y a autorizar todas las subcontratas que se hagan de la obra y luego alegrán que desconocen las subcontratas que ha hecho la autoridad jodicataria. Cuando en el contrato figura esa responsabilidad del ayuntamiento dar el visto bueno a las subcontratas y las desconocen, es decir, ha habido una clara ilusión de responsabilidades por parte del ayuntamiento y eso no se puede ignorar y son esas responsabilidades las que estamos pidiendo esas aclaraciones a todas estas zonas oscuras que son muchas. Javier. Que se está haciendo electoralismo con el tranvía con las obras del tranvía con el futuro del tranvía y de otros medios de transporte en la ciudad es obvio. Esto de que el tranvía sea un medio de transporte de derechas o de izquierdas suele entrar en la bolsa de derechas o de izquierdas o de las carcelerías yo creo que es una trampa tenemos que buscar esos consensos que estamos pensando es una ciudad la Zaragoza del futuro que es lo que necesita cómo vamos a configurar nuestra ciudad dónde van a estar los núcleos poblacionales dónde van a estar los flujos de comunicación y a partir de ahí diseñar el modelo de transporte que tengamos que mejor se ajuste a la ciudad yo creo que estaremos todos ya hay un plan de movilidad que ahora mismo está casi obsoleto pero habrá que renovarlo y a partir de ahí hablaremos de movilidad pero ahora ya estamos hablando de transparencia y la transparencia en este caso brilla por su ausencia en México considero un lector de prensa un ha habido lector de prensa y lógicamente sigo toda la información política y no acabo de explicarme lo que ha pasado punto uno en segundo lugar al margen de las mecánicas administrativas de si se contratan si una empresa privada si es una sociedad mixta donde participan un porcentaje o en otro yo creo que la administración lo que tiene que hacer fundamentalmente es gestionar de la mejor manera nuestro dinero directa o indirectamente yo creo que en esto estaremos absolutamente todos de acuerdo y yo lo que les pido al equipo del gobierno es una mínima coherencia si estamos ahí independientemente de cuál haya sido el formato de contratación de las obras del Carambilla no acabo de explicarme por qué somos tan críticos y tan feroces con la contrata del autobús por ejemplo donde también hay un precio fijo tanto por kilómetro y sin embargo a la contrata del autobús le exigimos que contraten más personas o menos personas que les pague más o que les pague menos que su beneficio industrial esté en el 5 o esté en el 8 o sea nos metemos hasta las tripas de una empresa privada que está prestando un servicio público aquí efectivamente no es lo mismo pero grosso modo sí que lo es es la mejor administración de nuestro dinero y no entiendo por qué en el caso de la USA se es tan estricto y tan feroz como decía antes y en el caso de los tranvías pues entendemos que se puedan cambiar nuestros contratos y que se puedan derivar determinadas certificaciones a unas empresas que cobran más que otras yo lo que pido es coherencia o estamos a todo o no estamos a nada obviamente tenemos que estar a todo y sacar el máximo rendimiento a cada euro eso es lo que pido nada más bueno vamos a cambiar el tema hablamos ahora de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situaciones irregulares el gobierno de España ha modificado la norma y a partir de ahora podrán ser atendidos en los centros de salud esa norma que ya había sido modificada en 2012 para que no pudiesen ser atendidos los inmigrantes sin papeles bueno que os parece esta modificación afecta en Aragón porque Aragón no aplicaba este decreto de ley ¿cuál? bueno no lo ha publicado en parte yo creo que la marcha atrás del gobierno llega tarde pero llega llega quizá en un momento más inoportuno desde el punto de vista de una lectura incluso electoralista como bien se está haciendo en los medios de comunicación cuando a lo mejor realmente corresponde a una relectura de una medida que no tenía tantas bondades y que realmente provocase problemas en la atención de la ciudadanía yo lo primero que dije cuando esta medida se posicionó a la mesa es que si un gobierno quiere marcar una serie de criterios en su política migratoria lo tiene que hacer en su política migratoria no en su política sanitaria es decir que si el gobierno quiere a partir de de la endurecer las condiciones de acceso de la población extranjera a este país y controlar mucho más la existencia de trabajadores irregulares de los cuales por cierto de buena parte del desquidio económico de este país se está beneficiando pues probablemente lo que tiene que hacer es con todo el afán político y controlar las responsabilidades que se puede conllevar pero no hacerlo a partir de medidas que afecten específicamente a una serie de cuestiones como es la sanidad y quiero añadir otra cosa que probablemente vosotros sabréis pero que a lo mejor algunas de las personas que lo escuchan no la gente tiene el mito de que la sanidad se paga vía cotización de la supera social y desde hace décadas la sanidad se paga vía impuestos se financia vía impuestos y que yo sepa cuando estoy en el supermercado y un inmigrante detrás de mí tiene que hacer el pago de la cuenta del supermercado no le puedes descontar ningún porcentaje de derivada porque esté con una situación de regularidad y que por tanto no tenga determinados derechos a los que tenemos nosotros por tanto esa gente que está aquí efectivamente en unas condiciones de regularidad administrativa está financiando la sanidad de todos y otra serie de servicios a través de esos impuestos que paga y por por otro lado la sanidad en este país y eso sí que era en un ámbito de económico político era un derecho y era un derecho universal y era un derecho que se extendía a todos los que estaban en el territorio nacional y el Partido Popular por las medidas que tomó en el 2012 convirtió un derecho en una especie de prestación que incluso define la circunstancia de asegurado y de beneficiario para poder hacer esos servicios yo creo que es un error sinceramente y lo digo como médico y lo digo como compañero de médicos que se han declarado en realidad frente a esa decisión de hecho en Aragón no se ha criticado fundamentalmente por la posición adaptada por buena parte de los profesionales a la hora de pasar su consulta en la atención primaria pero hay que tener otra cosa y es que la inexistencia de la tarjeta sanitaria tú puedes limitar con la tarjeta sanitaria a que una persona tiene derecho y a que no tiene derecho es muy fácil esto ya es un sistema básicamente de carácter informático lo que no puedes hacer es dejar sin tarjetas sanitaria en un usuario porque entonces no tiene historia clínica no tiene acceso a posturas diagnósticas no tiene acceso a la derivación de los niveles existenciales y eso es necesario no tienes acceso a poder controlar lo que hasta ahora la básica tiene derecho que es la puerta de urgencias lo cual evidentemente te convertirá en la puerta de urgencias muchas veces en algo en un ámbito de atención no adecuado para para ese usuario y luego ya y esto es una idiota pero que el presidente del gobierno ayer utilice el término ambulatorio para reforirse la atención primaria cuando es un concepto que está erradicado desde este país bueno yo creo que mi padre le conoce el ambulatorio porque yo ya no lo he conocido bueno yo creo que ya demuestra un poco que el conocimiento de la sanidad pública a ese nivel por lo menos es un poco escasito Julio yo pienso que elevar a la categoría elevar a la categoría lo que es una anécdota como es el empleo del término ambulatorio pues hombre me parece un poco los médicos de la atención primaria no lo consideran una anécdota los ciudadanos yo entiendo que sí puede ser simplemente el empleo del término quizás obsoleto o pasado pero pienso que no es que un ambulatorio reunía médicos de atención primaria pero reunía también médicos de los especialistas en la misma ubicación y eso se convirtió en los famosos centros de especialidad no es lo que claro es un centro de salud sí pero que pienso que no si os parece dejamos el debate de la terminología y nos centramos en la existencia vamos a ver efectivamente el tema este es un tema que afecta un poco a lo que sea a los principios de humanidad o solidaridad o los sentimientos más que los principios a los sentimientos y todos nos sentimos complacidos de que efectivamente haya una parte de la población a la que ahora se les va a prestar una asistencia sanitaria que se les salga en el lado son nada menos posiblemente seamos uno de los países en donde existe un mayor porcentaje de población inmigrante irregular tenemos nada menos se calcula que en torno a 800 2000 o más se estaba hablando a raíz de esta noticia lo cual es una población ciertamente importante y evidentemente las asistencias sanitarias de esa población pues conlleva un gasto que hay que abordar y hay que afrontar y de hecho si se decide que lo hagamos la sociedad española y el conjunto de la nación pues abordar a abordar la nación ahora yo lo que sí que quisiera es que no quedara la idea de que España es uno de los países más insolidarios o más restrictivos en este sentido porque no lo es es exactamente el revés ha sido uno de los países más permisivos respecto a la inmigración mucho más tolerantes y mucho más liberales en cuanto a la prestación de servicios a esta población y de hecho yo he recopilado esta tarde cuál es la situación del resto de los países europeos y y se comprueba con sorpresa como en el resto de los países europeos las medidas de tipo sanitario y supongo que las de cualquier otro son bastante más restrictivas que lo son en España y que países de estos que tenemos como los adalides de la libertad y de los derechos civiles y de por ejemplo Holanda Holanda es un país absolutamente restrictivo en cuanto a las prestaciones sanitarias de los inmigrantes pero Holanda estar en condición de irregularidad siendo un inmigrante es muy complicado porque la política que miran a la holanda marca claramente evidentemente no se produce ¿por qué en España hay ese volumen que te comentabas en esas situaciones? yo hay una cosa que me llamó la atención a raíz de documentar sobre esto y es que por ejemplo en el caso de Holanda desde los años 70 por lo menos o quizás antes incluso había nada menos que una policía de inmigración ¿vosotros os imagináis que aquí en España algún gobierno se le ocurriera plantear la creación de una policía de inmigración sería tachado de absolutamente fascista bueno pues eso existe en Holanda y en los países nórdicos otro tanto o sea en los países nórdicos Dinamarca Suecia Finlandia tienen unas políticas absolutamente restrictivas o sea yo lo que quiero trasladar a los espectadores es que en absoluto tengan la idea que no porque es falsa porque es falsa de que somos un país retrogradado respecto a los derechos civiles insolidario o restrictivo es que no lo somos es que en el resto de Europa es que en el resto de Europa lo son mucho más que lo hemos sido nosotros Javier voy a continuar en esta línea empezando desde luego por decir que me siento satisfecho de este retroceso sea por electoralismo o sea por convicción de una u otra forma me siento satisfecho y si me permitís la broma esto es un poco como lo del tranvía porque las denuncias que vienen en la carta social europea por el consejo de Europa donde denunciaba estas políticas en el 2012 las políticas del gobierno español claro la cantidad de aristas que tenía ese documento era más que notable o sea lo suficientemente notable al menos como para no resolverlo en una tertulia de unos pocos minutos y ahí se denunciaban y por eso digo que continúo en la línea de julio se denunciaban las políticas no solo de España sino de Francia de Bélgica de Dinamarca de Noruega es decir que esto no es un paquete un blanco y negro en el sentido de que se prestan los servicios o se dejan de prestar es algo bastante más complejo independientemente de eso yo creo suscribo lo que has dicho que este es un problema que realmente está solo leyendo otro problema este no es el problema de la sanidad este es el problema de la inmigración y el problema de la inmigración parece que tiene peor resolución y se intenta tapar creando otro problema con lo cual ni resuelves el anterior y acabas de crear un problema más yo creo que el hecho de la asistencia sanitaria universal es un derecho y debería prestarse y luego si tenemos un problema con la inmigración pues ataquemoslo de otra forma resolvamoslo de otra forma y desde luego estoy también con tu argumento de los impuestos aquí estamos viviendo insignes personajes de la farándula de los deportes que seguimos todos los sábados y los domingos en sus carreras o en sus partidos de fútbol que están tributando fuera de España y realmente los que están pagando vía sus impuestos cada vez que ponen gasolina en el coche cada vez que compran en un supermercado quienes están soportando la sanidad son los sin papeles son los inmigrantes irregulares aparte de todos nosotros obviamente ¿no? pero que seamos también conscientes de eso o sea que es un poco demagógico echarle la culpa a gente que en parte están sosteniendo nuestro sistema y ayudándonos a pagar las pensiones resolvamos un problema y quizás entonces nosotros entregamos el otro Pascual para cerrar muy bien idea yo yo creo que se trató de evitar o de disminuir el problema del déficit que este país soportaba en términos de la sanidad con una medida que no tiene nada que con la sanidad y es que actitud adoptamos ante el fenómeno de la migración y un fenómeno de efectividad entre otros países tienen un comportamiento de mucha más obstrición con lo cual es natural que el que esté en condiciones de regularidad administrativa tenga dificultades para permanecer en el país pero es que este país no tiene una política coherente de inmigración este país no puede no puede ser una persona que lleve 12 años trabajando aquí y que no tenga capacidad de poder regularizar su situación de una manera normal y cuando está garantizando nada más que tiene una continuidad de hacer en sus puestos de trabajo etcétera y lo último es que esta medida además normalmente como otras muchas afectó a los que más dificultades tenían precisamente cuando la crisis estaba afectando de forma grave una parte importante de la población dejó sin ningún derecho fundamental a gente que no tenía muy fácil acceder a otro tipo de alternativas bueno se nos ha acabado el tiempo cerramos el debate muchas gracias a los tres por habernos acompañado nosotros nos despedimos y les deseamos que te pasen una buena semana santa y nos vemos el lunes buenas tardes buenas tardes van no a m m m m m m m m m Gracias por ver el video.